El divorcio es una etapa complicada en la vida de una pareja y uno de los aspectos más complejos que trae consigo suele ser la venta de una propiedad. Miren, no soy abogada para dar consejos legales, pero si estás atravesando un divorcio o separación legal, quédate aquí conmigo porque te voy a dar cinco consejos que te ayudarán a vender tu propiedad exitosamente. Y debes seguir estos pasos para que obviamente logres el objetivo de poder vender tu propiedad. El consejo número uno, obtén el valor de tu propiedad. El primer paso en cualquier tipo de venta de una propiedad siempre será valorar la misma. Es fundamental tener una idea clara de cuál puede ser el valor de tu propiedad antes de ponerla en el mercado. Mira, esto lo puedes lograr a través de una tasación, un CMA o un BPO es lo más recomendado. Si la pareja no está de acuerdo en ese precio de venta, estos recursos son bien importantes porque obviamente aclaran las dudas de la pareja y puede ayudarlos a consentir en un precio de venta. Pero también es importantísimo tener a un corredor o un agente de bienes raíces como intermediario en este proceso porque ciertamente marca la diferencia cuando hay esta situación de divorcio o separación legal, donde en algunas ocasiones las parejas realmente no pueden hablarse, no llegan a ningún entendimiento. Este profesional ayuda muchísimo en este proceso. Consejo número dos, preparar y presentar la vivienda. Miren, una presentación cuidada siempre va a traer a un mayor número de posibles compradores. De ahí que contar con un hogar bien preparado y presentado ayuda a marcar la diferencia. Miren, para ello es importante fijarte en los detalles, factores como saber destacar cuáles son los puntos fuertes de tu propiedad, crear un ambiente atractivo que obviamente atraiga, ¿verdad? A esos prospectos compradores, obviamente visualizarse en ese espacio. Una técnica que se conoce como home staging también puede ayudar a destacar tu propiedad en el mercado. Consejo número tres, promoción y negociación. Miren, una vez que la propiedad está preparada, ya tenemos el precio de venta establecido, es momento de promocionarla en el mercado. Hoy en día hay múltiples vías para hacerlo, pero la mejor es la digital, pues es la más eficiente, pues permite alcanzar a un mayor número de compradores. Asimismo, cuando comiencen a llegar las ofertas, uno de los mejores consejos para vender tu propiedad tras un divorcio será confiar en esa ayuda de este profesional, corredor o agente de bienes raíces, porque ciertamente va a ayudar en la negociación de manera cuidadosa y estratégica, logrando el mejor resultado para ambas partes. Consejo número cuatro, gestión legal y documentación. Miren, en todo proceso de venta, contar con la documentación básica necesaria es imprescindible. Un trámite que se torna todavía más importante si detrás de la venta hay un divorcio en marcha. Miren, además, cuando hay hijos menores de edad involucrados, también hay otras medidas que hay que tomar importantes durante el proceso. Así que es bien importante que te dejes llevar de este profesional. Consejo número cinco, cierre de la venta y la división del dinero. Al aceptar una oferta y tener todos los trámites legales completados, llega el mejor momento, que es el de la venta y el cierre de la propiedad. Miren, el dinero que se obtiene se debe dividir de acuerdo con la sentencia de divorcio y o acuerdo llegado entre las partes. Para más detalles en este aspecto, es importante contar con la asesoría de un abogado. Bueno, soy Elga Piñeiro, tu mentora en bienes raíces y aquí en H&P Academy. Miren, nuestro compromiso es continuar empoderándolos con información para que tomen mejores decisiones y obviamente de manera más informada. Te pido que me sigas en mi canal de YouTube y que te enteres de todos los temas que vamos a estar cubriendo en nuestro canal. Por el momento me despido deseándote un lindo resto de semana y como siempre nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Nos vemos.